El presidente rindió un informe al país, de lo general, por capítulo, por tema, en materia de educación, que es lo que nos ocupa. Debo decirle que lamentablemente al presidente le pusieron a dar cifras falsas, porque el papel aguanta todo, pero la realidad, la escuela real, no la virtual, la real, la que está en las comunidades, en las familias, en las que va la gente, no está en esas condiciones, señor presidente. ¿Cómo van a decir que han remozado 6.500 centros educativos, cuando aquí la mitad de los centros educativos a la día de la mañana no tiene un sanitario que sirva? Y después que almuerzan los muchachos, eso no va, no hay agua corriente, no hay agua potable, y no hay espacios, no hay nada aclimatado, ni lo suficientemente ventilado, están accesando a 40 grados de temperatura. Dos millones de niños pobres de este país. Y el tema de la inclusión, ni hablar, el tema de la cobertura, oíganse, en la cobertura, que el país tiene una deuda enorme con los niños de inicial, que en este país, señores, hay 550.000 niños en el nivel inicial, y solamente hay 170.000. Aunque el gobierno tiene una cifra abultada, porque suman a los CAIPI y los INAIPI, que son los párvulos, pre-kínder, los kinder, no, no. La ley dice que los niños de 3 años, 4 años y 5 años, tienen que tener aulas y maestra de inicial. Y solamente hay 18.000 secciones en el país, y se necesitan 27.000 secciones. Faltan 9.000 secciones de inicial para darle cobertura a todos los niños y las niñas de 3, 4 y 5 años en la República Dominicana. Sabiéndose que la estimulación temprana, el ingreso temprano a la formación inicial, potencia todo el desarrollo cognitivo, psicomotriz, psicoafectivo. Y los pobrecitos no pueden, porque no, el Estado no lo está ofreciendo, señor presidente. Hable con los maestros, baje a las comunidades y se dará cuenta del déficit en materia de cobertura. Luis, peor presidente, esas 18.000 secciones en el inicial, necesita que cada maestra titular, que tiene un grupo de 25 y a veces de 28 niños, cuando en realidad debe tener 15 o 20 o más, tiene que tener una maestra auxiliar, asistente, profesional, que ingrese a la carrera mediante concurso de oposición. Y el país las tiene, graduadas, y las tiene en registro elegible. Sin embargo, es algo que se inventó el ministro, señor presidente. Contratar a alguien de auxiliar en cada escuela donde hayan cuatro secciones de inicial. Pero en ninguna escuela hay cuatro secciones de inicial. Es una tomadura de pelo al país y a la educación pública de este país, señor presidente. Y en materia de formación de maestros, eso está cuestionado, porque tampoco ha habido evaluación de desempeño. Y todos los planes que dan de supuesto desarrollo profesional, no empalman con las necesidades de desarrollo profesional real, porque no hay ningún diagnóstico. Y lo que se ha estado echándole cuarto a la garganta de universidades privadas, en pilas de diplomados sin tonizón. Y en materia de conectividad, no es verdad que hay 5.000 centros conectados, si ni siquiera los celulares lo dejan usar en las escuelas y liceos. Y peor, los maestros cuando tienen que utilizar la tecnología y conectarse a la data, tienen que hacerlo de su propio teléfono, comprando paquetitos, señor presidente. A lo que usted debiera reembolsarle a los maestros que con su salario están conectando las secciones de estudiantes y de la escuela con su propia factura, que por cierto es bastante cara en este país. De manera, presidente, que nosotros lamentamos que usted haya tenido que dar, de manera, en su buena fe, cifras falsas, por un ministerio tomado por los grupos corporativos privados, que sí están guisando, sí están guisando, pero 2.200.000 niños, niñas y adolescentes de la escuela pública, la mitad de ellos no tiene un sanitario digno, que es mucho decir, señor presidente. De los libros de texto ni hablar, porque imagínese usted, Nadie tiene garantía de que corrigieron los errores gramaticales y los errores conceptuales en la presentación didáctica de los temas y de la disonancia con respecto incluso al propio currículo en desarrollo. De manera que usted necesita abrir sus oídos y sus ojos a otras voces y no cerrarse al tubo que le manda desde el Ministerio de Educación. Aquí hay que hacer muchas cosas, señor presidente. Para citarle un solo caso, mire, señor presidente, sus cuatro años pasaron y el liceo de Sabina en Constanza tiene nueve años esperando su terminación. Y en este año la escuela no va a empezar, porque los clubes que prestaron sus locales al ministerio prestado, sin pagar alquiler, se lo están solicitando. En la escuela de Jurado, la Graciana Rey de los Santos, en Boca Chica y en todas partes del país, en la vega hay seis centros a medio acero, y la presión sobre la matrícula es enorme. Así que cobertura y facilidades para la escuela pública y los hijos del pueblo dominicano, en su gestión, han seguido estrechos o maltrechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!